Música Si algún día te vas a mi casa, yo te llego en la NASA Te pido un cojete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Te cinto grande por ti, que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Si yo me muero volvería por ti Te cinto grande por ti, que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Si yo me muero volvería por ti, por ti Y yo, ahhh, 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 ahhhh, ahhh, 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 a Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquí hay canción Y cuando decoras tu goza la habitación Vamos a enseñar al mundo lo que estamos Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Yo no intentara ni podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Si yo me muero volvería por ti Si yo me muero volvería por ti Yo no intentara ni podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Si yo me muero volvería por ti Sinta o peso, potencia e a qualidade da império do sol